Entonces, ¿dónde es que tú vives? Que yo te quiero en camino un pedazo, mujer. Que yo te quiero en camino un pedazo. Ay, ¿cómo? Que yo te quiero en camino un pedazo, un pedazo, un pedazo. Yo tengo miedo que te atraquen y te quiten los zapatos. ¿Dónde es que tú vives? Te encaminaste un pedazo. Y tú vives en el piantinio, tú vives en el na... Tú improvisa. Un chinchín. Eso, a ver. Dale, póntelo. Él es la leche improvisando, pa' que estés bien. Ok. Voy a ver si te gusta eso. Durísimo, pero súbalo. Ok, Freestyle 2015. Y el vi, ¿sólo ahí? Masacre para todo el mundazo. Así de sin nombre. Dale, dale. No son nada más me llevan trayectoria. Porque son más viejos, creen que son los dueños de la historia. Saque esa vaina de su memoria, escoria. Saludos pa' mi gente de Najayo y la Victoria. Tiempo atrás estaba pasando pila de trabajo. Me dijen, firma con lápiz. Yo le dije, ni en relajo, pa'l carajo. Tú el que no apoyó mi trabajo. Si quiere un pedazo el bicocho, entonces se te da tu tajo. Me curo. Cuando ellos me dicen de embolsero, de que son raperos y lo que son es balsa de ratrero. Los primeros es que soy código callejero. Papi dijo como sea, pero hay que buscar dinero. Bien, bien. Abraudo para aquí. Químico Ultra Mega. Mandó su rafagazo como manda la ley. Señores. Freestyle 2015. Químico Ultra Mega, un pequeño freestyle. Eh, algo, sería algo de lo que viene pendiente para masacre al lápiz. Eh. Tranquilo, esos son bailes que salen de ahí ahí. Bailes que salen de ahí ahí. Ah. Bailes que salen de ahí, todavía yo no he tirado. Métele un sprint, métele un sprint, métele un sprint, métele un sprint. Cualo pecho, 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 pe